Omar, tu mamá pregunta ¿El Brontotherium tenía dos cuernos o solo tenía uno dividido en dos? A ver, el Brontotherium es un pariente del rinoceronte ¿No? Es como una especie de rinoceronte peludo pero con un cuerno difurcado en forma de I que brotaba de su hocico que tenía junto a las fosas nasales Este no era afilado, sino que tenía como las puntas redondeadas como si fuera un pequeño corazón Esta punta de redondeadas usualmente se cree que servía para clavarla no solo para defensa y obviamente para que los machos se defendieran durante la época de celos sino para levantar vegetación como una especie de pala neumática Probablemente evolucionó a partir de un único cuerno es decir, la mutación que dio al azar dividió el cuerno en dos partes y obviamente eso favoreció el cuerno y se desarrolló